De todo siempre el color es del cristal con que se mira De rosa yo te veía cuando calló, cuando reía Después con otro cristal cambió el color Ya podrás, la vida es todo ilusión y un prisma es el corazón La luz de un fósforo fue nuestro amor, pasajero Duró tan poco conocer como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue nuestro idio Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más Quédate en casa La luz de un fósforo fue nuestro amor